¿Se acuerda de esto? Él está sobre mí, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder Cristo me guarda con poder Y Él está sobre mí, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder Y Cristo me guarda con poder Y Él está sobre mí, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre ti, me guarda con poder Cristo me guarda con poder Y Él está sobre mí, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder Cristo me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Me guarda, me guarda, me guarda, me guarda, me guarda, me guarda, me guarda Y me guarda con poder, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Ay, me guarda con poder, sí, me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Me guarda, 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 me guarda Y las cosas que yo hacía ya no las hago más Las cosas que yo hacía ya no las hago más Y las cosas que yo hacía ya no las hago más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Y las cosas que yo hacía ya no las hago más Y con la mano, con la mano ya no las hago más Y las cosas que yo hacía ya no las hago más Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí Cantemos todo Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Y la cerveza que tomaba, ya no la tomo más Y la cerveza que tomaba, ya no la tomo más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí El cigarrillo que fumaba, no lo fumo más El cigarrillo que fumaba, ya no lo fumo más El cigarrillo que fumaba, ya no lo fume más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Y el reggaetón que yo peleaba, ya no perreo más Y el reggaetón que yo bailaba, ya no perreo más Y el reggaetón que yo bailaba, ya no perreo más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Y el reggaetón que fumaba, ya no perreo más Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá Esa montaña se moverá Se moverá Ay, se está moviendo, se está moviendo Ay, se está moviendo, se está moviendo Esa montaña se moverá Ay, esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Y mira cómo va, se está moviendo Esa montaña se moverá Según tu fe, así será Esa montaña se moverá No hay problema No hay problema Que pueda resolver Esa montaña se moverá Se mueve, se mueve, se moverá Ay, se mueve, se mueve, se moverá Ay, se mueve, se mueve Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a ese problema Te tiene que mover, te tiene que mover Te tiene que mover, te tiene que mover Tú le dirías a esa enfermedad Te tiene que mover, se tiene que mover Y se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Se está moviendo ya Se va por aquí, se va por allá Esa montaña se moverá, se moverá Se está moviendo ya Se está moviendo ya Se está moviendo ya Esa montaña se moverá, se moverá Esa enfermedad, se moverá Esa enfermedad, esa enfermedad Según tu fe, así será 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 Se tiene que mover, se tiene que mover Se tiene que mover Se tiene que mover Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se moverá Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se moverá Cómo te gusta Se mueve, se mueve, sí, se mueve, se mueve, sí, se mueve Esta fiesta sigue aquí, el mes que viene 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 Porque esto se llama, noche de guerra Esto se llama noche de guerra Noche de guerra, noche de guerra Noche, levanta la mano que nos podemos Noche de guerra, noche de guerra Noche de guerra, noche de guerra Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón 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 Aquí, 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 aquí manda Jehová Aquí, 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 aquí manda Jehová Si tú te quieres ir, tú te perderás Si tú te quieres ir, tú te perderás La bendición que viene, aquí manda Jehová Aquí, 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 aquí Esto se puso bueno Misahel salió predicando Esto se puso bueno Mi hijo salió predicando El mes pasado No se tiró el rao Él me ha pasado, no sentí lo errado Pero ahora me sorprendió porque dijo yo quiero fuego Pero ahora me sorprendió porque dijo yo quiero fuego La iglesia pide, la iglesia pide fuego La iglesia pide, fuego, la iglesia pide Fuego, la iglesia pide, fuego, fuego La iglesia pide, fuego, fuego, fuego Fuego, 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 la iglesia quiere fuego A su nombre Gloria Amén Miren Gracias.